¡Cúrase! No agradecerle a Guillermo, que abogado, ese pelo largo que está ahí, ese es el abogado de Ricardo. Y sepan todos que en la causa donde murió un pibe electrocutado, los p*** que estuvieron conmigo declararon que eran empleados míos. En la c*** han empleado esos p*** y tragaban la leche en mi gato.